Señorías, estamos ante uno de los últimos plenos de la legislatura y desde este grupo confederal, desde Unidos Podemos, nos hubiera gustado despedirla con avances claros en educación, avances que hubieran dejado atrás el modelo educativo clasista y segregador del Partido Popular. Pero, como diputados, como representantes públicos, no debemos atener a la realidad y debemos reconocer todo lo que ha quedado pendiente esta legislatura. Hace unas semanas registrábamos esta moción sobre segregación educativa, consecuencia de la interpelación que hizo mi compañero Joan Mena a la ministra de Educación e Información Profesional y con la que pretendíamos incidir sobre algunos aspectos del anteproyecto de ley que preparaba el Gobierno para derogar la ONCE. Finalmente, este anteproyecto fue aprobado el viernes pasado, el mismo día que el presidente del Gobierno decidía convocar elecciones generales para el próximo 28 de abril. Es evidente que, con estos plazos, este anteproyecto no va a poder tramitarse y va a quedarse durmiendo el sueño de los justos, lo cual, dicho sea de paso, nos parece tremendo. Porque estamos hablando de que, después de nueve meses de haber echado al Partido Popular, después de nueve meses de Gobierno socialista, no hemos sido capaces o este Gobierno no ha sido capaz de derogar la ONCE del señor Berk y que, por tanto, va a llegar vigente si no hacemos nada la próxima legislatura. Pero es que, previendo un escenario similar, ya le advertimos a la ministra, en las reuniones que tuvimos, Ministerio y Unidos Podemos, de que la derogación de la ONCE debía ser una prioridad urgente y que, además, debía derogarse vía real decreto. Y no se quiso. No se quiso. Pese a todo, pensamos que todavía se está a tiempo, pero hace falta actuar con premura y que ustedes se muevan. Que ustedes se muevan esta semana. En cualquier caso, vamos a hablar de esta moción y vamos a hablar de segregación educativa, que puede que a algunos parlamentarios no les interese mucho, pero creo que a la sociedad española sí. En la pasada comparecencia del 6 de febrero, la ministra Isabel Celá se acaba de relucir los informes de PISA para asegurar que la equidad es uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Sin embargo, la propia ministra no era capaz de negar que estos mismos informes señalan una segregación creciente en nuestras aulas. Y esta es la cuestión, porque un sistema educativo no puede estar viviendo permanentemente de las rentas. Y está claro que con la ONCE, con la baja inversión y además con la promoción de opciones privadas subvencionadas que hace el Partido Popular, la brecha se está ampliando y la educación está dejando de ser un ascensor social para las mayorías. Por eso, cuando hablamos de segregación, es importante que distingamos entre segregación intracentro e intercentro. La primera es la que se refiere a la ruptura del principio de comprensividad, esto es, de la educación común y que se produce al separar a los alumnos y alumnas en diferentes itinerarios o cuando dentro de un mismo centro no se atienden las necesidades específicas de apoyo a los estudiantes que más lo necesitan. Este tipo de segregación, lo saben, se ha consolidado con los itinerarios tempranos de la ONCE, con la FP básica, etc. Y es verdad que en ese anteproyecto, que ya ha nacido muerto, se avanzaba algo en estos temas para poder superarlos. Pero es que nuestro sistema educativo presenta un segundo tipo de discriminación aún más grave y es la segregación intercentro, es decir, la separación del alumnado según razones como el origen socioeconómico, la religión o incluso el sexo. Tenemos educación diferenciada en nuestro país. De hecho, como señala el último informe de Seed del Chidren, el alumnado más vulnerable está concentrado en el 46% de los centros. Es decir, no tenemos una escolarización equilibrada y para más INRI, el 90% de los centros que acogen a estos chicos son públicos. O lo que es lo mismo, solo uno de cada diez alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad acude o asiste a un centro privado o a uno privado subvencionado. Y esto, señorías, no se produce al azar, sino que responde a un modelo de escolarización que ha provocado que en la última década la segregación haya aumentado un 14,5%. En este sentido, la segregación funciona casi como un círculo perfecto, porque hay centros escolares donde se concentra el alumno, el alumnado, con mayores dificultades, con mayores necesidades educativas, pero no los recursos, lo que hace que sea más difícil atender a este alumnado. Como consecuencia, el profesorado se quema porque no puede dar toda la atención que merecen y, por tanto, esos centros comienzan a no ser atractivos para docentes más preparados y también para las familias de mayor nivel socioeconómico. Y se cierra el círculo. Al no haber demanda de escolarización, se van cerrando grupos, líneas y, por tanto, cada vez reciben menos recursos. La otra cara de todo este abandono, ya la conocemos, son los nuevos conciertos y la progresiva privatización de la educación. Por eso, cuando las derechas, cuando Partido Popular y Ciudadanos nos hablan de demanda social, se refieren a crear las condiciones de degradación de la educación pública para que las familias se vean obligadas a elegir opciones privadas, religiosas, opciones que, al final, salen más caros y es lo que nos dejan una sociedad rota. En esta legislatura hemos podido hablar mucho de estos temas y estoy seguro que desde el Ministerio de Educación, desde las filas del Grupo Socialista, se compartirá buena parte del diagnóstico. El problema es que, a veces, hay que atreverse a traducir los diagnósticos en políticas públicas, sabiendo que esto implica transformar algunas cosas y, a veces, incluso, trastocar algunos privilegios. El anteproyecto de ley educativa suponía, en ese sentido, una buena oportunidad para revisar elementos que inciden en la segregación escolar y para eso estaba esta moción. Por ejemplo, planteábamos planificar la oferta escolar en función de los criterios de inclusión y escolarización equilibrada, y, para ello, veíamos necesario revisar los módulos de los conciertos para vincularlos a la atención de un mínimo de alumnado con necesidades socioeconómicas o con necesidades especiales. Asimismo, también planteábamos que la futura ley educativa viniera acompañada, esto era una reivindicación compartida con el Grupo Socialista, con una memoria económica que blindara la inversión en al menos el 5% del PIB y que, además, habilitara mecanismos para que las Administraciones Públicas pudieran destinar mayores dotaciones de recursos a los centros educativos que atienden a alumnado más vulnerable. Sabemos que, quizá, este debate llegue un poco tarde. En primer lugar, porque el Consejo de Ministros ha decidido tramitar un anteproyecto de ley que no recoge muchas de estas reclamaciones de Unidos Podemos y que no va a la raíz de la segregación. Y, en segundo lugar, porque vamos a unas elecciones anticipadas y tampoco daría tiempo a tramitar estas proposiciones como enmiendas. En cualquier caso, y como decíamos al principio de esta intervención, creo que lo fundamental ahora mismo es hacer un real decreto para derogar la mayor parte de la ONCE, que hoy por hoy es el mayor obstáculo para recuperar la equidad del sistema educativo. Por eso, y para terminar, hoy le pediría que fueran valientes. Atrévanse a enfrentarse con la educación elitista que defienden Partido Popular y Ciudadanos y, sobre todo, se lo digo a los compañeros y compañeras del Grupo Socialista, no vuelvan a defraudar a la comunidad educativa, como ha sucedido otras veces cuando han gobernado, y deroguen de una vez la ONCE. Es el compromiso que tenían con este grupo, es el compromiso que tenían con la comunidad educativa y con mucha gente, y es lo que toca. Muchas gracias.